Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo Hangout, Dev Hangout, en esta edición legal con Eric Iriarte, arroba Coyote Gris. En este programa vamos a hablar sobre aspectos legales para startups, tratando algunas nociones básicas. En los temas voy a ver una introducción a lo que viene haciendo Eric en Iriarte y Asociados. Vamos a hablar un poco sobre pacto de socios, que va a ser el tema principal de hoy día, y también un poco sobre protección de datos personales y privacidad. Bueno, mi nombre es eleno Shimokawa, arroba Elishimokawa. También nos pueden seguir en arroba devacademy, L-A. Y damos gracias, agradecemos también a GetOnBoard, nuestro sponsor del Dev Hangout, y también a Iriarte y Asociados, aquí con Eric por acompañarnos al día de hoy. Nada, Eric, bueno, no sé si puedes presentarte y comentarnos un poco qué es lo que haces en Iriarte y Asociados. Hola, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Creo que es la primera vez que se hace un Hangout legal en Cuba, así que vamos a intentar hacer una experiencia interesante para todos. A ver, primero que nada, mi arroba es arroba Coyote Gris. Espero que después de terminar este Hangout tenga varias personas más que me estén siguiendo, y además responderé a todas sus preguntas que más hagan también por Twitter. Iriarte y Asociados es un colectivo abogados, somos dos abogados trabajando en temas de nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Fuimos creados hace ocho años, estamos focalizados sobre todo en el mundo digital, muchas de las principales iniciativas que tienen que ver con temas digitales trabajan con nosotros, pero también trabajamos apoyando mucho iniciativas para Startups, tenemos siempre sesiones para Startups cada cinco tiempo, financiamos proyectos de investigación en temas legales vinculados fundamentalmente a Internet, a nuevas tecnologías, a propiedad intelectual, pero además tenemos un activismo muy fuerte, tenemos varias cuentas de Twitter donde brindamos información legal, además de nuestra propia página web, pueden revisar arroba IALAB doble, que es nuestra cuenta principal, pero si les interesa el tema de datos personales, por ejemplo pueden revisar arroba privacy perú, si les interesa el tema de propiedad intelectual pueden revisar creatividad perú, arroba creatividad perú, si les interesa el tema de nombre de dominio o de gobernanza de Internet pueden revisar arroba latinoamericana y así tenemos el tema de gobierno electrónico que es arroba EGOF Perú. Estos proyectos la idea básica es que vamos a compartir información con la comunidad y que a su vez nos retroalimentemos de la comunidad. Le damos muchísima información igual en nuestra página web iriartelab.com van a poder encontrar manuales sobre protección de datos personales, sobre el tema de delitos informáticos, sobre el tema de promociones comerciales, mucho de lo que ustedes hacen en el día a día pueden encontrarlo, lo pueden bajar, es de libre acceso, no tienen que pagar nada, la segunda consulta también es gratis, así que creo que es importante sobre todo divulgar información. Eso es lo que hacemos, entre las personas que trabajan con nosotros pueden revisar arroba Fatima TV, es una bloguera sumamente conocida en temas de cine, Fatima Toche que es la jefa legal de la oficina, jefa, podemos decir, yo soy de la área de nuevas tecnologías, nada más ella la jefa legal de toda la oficina. Tienen también a Javier Alcántara, que es Alcántara Javier, que es bombero, pero que además es el jefe del área corporativa, muchos de los temas que vamos a pedir precisamente son corporativos. Está arroba Silucil, que es Cintia Tellez, que es el tema de protección de datos personales y otros abogados que también están involucrados. Ahora hemos comenzado a trabajar una división nueva que es el tema de familia y nuevas tecnologías, que ahí nos está yendo bastante interesante. Es lo que hacemos en la oficina, estamos dispuestos a compartir y por ese motivo aceptamos el reto de estar aquí con ustedes. Nada, Javier, muchas gracias Eric. Bueno, no se olviden de hacer sus preguntas por Twitter con HashDevHangout, yo voy a estar monitorando las preguntas. Y nada, bueno Eric, ya para introducir el tema de hoy en este, con el primer Hangout legal, ¿cuál es la importancia de, bueno, para un startup de contar con una asesoría legal, digamos, este, por qué es importante hacerlo de repente en etapas tempranas? A ver, en esencia, cuando tú creas una empresa y un startup es una empresa, allá de que tú estés recién en la fase de la inicial, tienes que protegerte, tienes que proteger diversos elementos, no solamente porque puede haber problemas afuera de la competencia, sino porque tú mismo tienes problemas con el Estado. Cuando tú creas una empresa, lo primero que tienes que establecer es para qué la creas y con quién más la vas a crear. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es un pacto de socios, pacto de accionistas, que también te sirve para luego cuando vienen los inversores. En un primer momento tienes una idea de hacer algo, esta idea la vas a plasmar de alguna manera, sea porque construiste un software, una aplicación, porque hiciste una página web, porque hiciste un producto, porque hiciste algo, lo cual tienes que tener claro primero si lo vas a hacer solo o con alguien más. Si lo vas a hacer con alguien más, este alguien más va a ser tu socio, es decir, también va a tener acciones de tu empresa, vas a tener que establecer cuántas acciones tiene él, cuántas acciones tienes tú. O si lo vas a hacer solo, esta persona que está también contigo no es un accionista, no va a ser un socio, lo que va a ser es más que nada y fundamentalmente un empleado. Si es un empleado, ¿qué tiempo va a tener contigo? ¿Cuánto le vas a pagar? Si va a ser un empleado permanente, si es temporal, si no va a estar en planilla. Fundamentalmente mire si va a tener acciones por servicios o no. Ya tienes tus socios, ya tienes... Y luego lo que tienes que hacer es registrar tu empresa. En la empresa en el Perú es bastante sencillo crear una empresa en 72 horas. Puedes tener... Hola, hola. Aparece Eric. A ver, mientras... Bueno, parece que se ha ido un rato la conexión de Eric. Bueno, vamos a esperar un momento a ver, hola, que se pueda reconectar. ¿Se cayó? Creo que ya estamos. Ya, sí, reviviste, felizmente. Dale. ¿En qué parte quedé? Si no, creo que mejor quita el video de... Voy a mutearte el video. Bueno, no va a salir ya tu cara, pero mejor que escucharte. A ver, ahí creo que se activó la cámara. Ya. A ver, sí, bueno, ojalá que no haya un corte. Dale, dale, sí, bueno. Estabas en la parte de la constitución de la empresa. Bueno, primero, cuando estás armando la constitución de la empresa, que es el momento inicial, tienes que establecer cuántos accionistas y qué tipo de acciones van a tener. Lo normal es que todo el mundo tenga acciones tipo A, o que sean acciones que puedan controlar la empresa. Pero para empresas que van a tener inversión rápidamente, se crean acciones tipo B, y eso lo tienes que establecer en un momento inicial, aunque luego lo puedes cambiar en el futuro. Las acciones tipo A, fundamentalmente, son las que controlan la empresa. Y las acciones tipo B son acciones para inversores. Son las que primero van a recibir dividendos y no controlan la empresa. Normalmente el inversionista no va a querer acciones B, va a querer solamente acciones A. Pero esto va a depender mucho de la negociación que ustedes puedan hacer. Un detalle importante que deben tener en cuenta es que muchas veces los primeros inversores son tus propios fondos, en primer lugar, luego son los FFF, Friends, Family and Fools, o amigos, familia, y los que creen en tu proyecto inicial, y luego sí te dan las inversiones posteriores. Lo importante en este primer momento que estás armando tu estatuto es que tengas claro el objeto social, que tengas claro el nombre de la compañía, que tengas claro qué tipo de acciones vas a tener, y que tengas claro cómo va a ser la división de acciones. Una vez me preguntaron si el mejor modelo para 12 o ser el 50-50. Y le dije, no, el mejor modelo es 51-49 en general. Siempre es necesario que alguien pueda tener la decisión. Es decir, siempre tienen que buscar generación de mayorías. Si quieren una mayoría absoluta, el 67% de la compañía, con la cifra opacidad, es una mayoría absoluta que controla la empresa siempre. Si fueran al centro MAC, si fueran al centro FIDE, que fueran a un abogado, pasan a notaría, firman en notaría. Si son casados, no tienen separación de bienes, va a tener que firmar su esposa. Si son solteros, no tienen mayor problema de firmar ustedes solos. Esto es en especial para los que estén recién casando, si quieren hacer todo mancomunado. Si ustedes no dicen nada, se presume que todo es parte de la sociedad conyugal. Tras esta firma, pasa a registros públicos y en registros públicos le dan el OK. Regresan a registros públicos y ustedes, con su empresa ya constituida, van a su NAT. En su NAT se van a dar media hora, lo mucho, y les van a dar su número RUC. Con su número RUC ya pueden imprimir facturas, imprimir boletas y ya están para funcionar. Pero a lo mejor ustedes han constituido su empresa y en este mes se van a comenzar a facturar. Lo recomendable, por ejemplo, es que declaren que van a iniciar seis meses. ¿Por qué? Porque si no lo declaran, su NAT, tienen la obligación de declarar a su NAT, aunque esté ganando cero. Y muchas veces la gente se olvida, no consiguió todavía el contador o no tienen cuenta eso, y comienzan a recibir multas. Entonces, ya tienes tu constitución, ya empezaste tu empresa y comienzas a tener a tu personal. Personal que contratas, si lo vas a tener en planilla, tienes que inscribirte como empresa dentro del Ministerio de Trabajo y tienes que inscribir los contratos en el Ministerio de Trabajo. Y estos contratos deberían tener, al menos, más allá de las cláusulas generales de horario, sueldo, vacaciones y similares. Deben incluir, sobre todo para empresas tecnológicas, tres ítems importantes. Cláusula de confidencialidad, que incluye confidencialidad posterior a la que puedan salir de la empresa. Segundo, cláusula de propiedad intelectual, que cualquier creación dentro de la relación contractual que puedan tener, pertenece a la empresa o la empresa tiene sus derechos favoritos o co-preferentes para tenerlos. Y en tercer lugar, unas cláusulas que se llaman cláusulas de no competencia, que no pueden hacer simultáneamente, porque a lo mejor es un freelance, trabajos similares a los que están haciendo con ustedes. Estas tres cláusulas son claves más allá. O sea, ¿qué pasa si contrato a alguien y no lo pongo en planilla? Lo tengo que tener en recibos profesionales. Los recibos profesionales, en cierto lapso de tiempo, y además tienen también las retenciones, que eso normalmente lo ven como el área contable y similares. ¿Qué pasa si contratas a alguien, lo pones en planilla y no tiene contrato? Esto puede pasar también. Se presume que es un contrato indefinido. Tener a la gente en planilla es tener ciertas condiciones especiales. Normalmente con una startup pequeña se puede registrar como PYME. Y al registrarse como PYME, como empresa pequeña, tiene beneficios laborales. Menor pago de STs, no vacaciones, temas de permisos y similares. Diferente a si está en un régimen completo, que tienes que pagar 14 sueldos. Pues son 12 sueldos más una gratificación en julio y una gratificación en diciembre. Entonces tienes que tener calculado cuánto vas a pagarle en el sueldo, si es que lo tienes en planilla o lo tienes en restivo por honorario. Ya tienes tu empresa, ya tienes tus recibos, ya tienes tus empleados y comienzas a desarrollar tus productos. Una vez que comienzas a desarrollar tus productos, tienes que preocuparte de varias cosas. El nombre de dominio de tu compañía o el nombre de dominio del producto, dependiendo de la forma como lo estás haciendo. El software que has construido, si es que estás construyendo un software, lo puedes registrar como derecho de autor. Si has inventado algo, una cosa, puedes terminarlo haciendo una patente o un modelo de utilidad o algo similar, lo cual lo lleva también al registro de la marca, que normalmente es el nombre de la compañía o el nombre del producto. Este esquema de cosas de propiedad intelectual, por llamarlo de alguna manera, es un registro permanente que se hace ante la autoridad de propiedad intelectual, que es el Indecopio. Por ejemplo, registrar un software te demora de 4 a 6 meses. Registrar un software te puede demorar, en teoría, de 3 a unas 6, 9 semanas. Y así sucesivamente. ¿En el caso del registro de marca, el alcance solamente es Perú o creo que se extiende a algunos países de Latinoamérica? Si no me equivoco. De hecho, hay una diferencia sustancial entre el registro de marca y el registro de software. El registro de marca es propia industrial y el derecho existe desde el momento en que te dan un certificado. Se llama tu certificado de marca, certificado de inscripción. Y solamente es para Perú. Pero dado que estamos en la comunidad andina, que son Ecuador, Colombia y Bolivia, tenemos una prelación andina. Significa que si tú quieres o alguien intenta registrarlo en Colombia, tú puedes oponerte y decir, oye, yo ya la tengo en Perú, pero al mismo tiempo la puedes registrar en Colombia. Tienes que registrar tu marca en tantos territorios donde vas a hacer negocios. O para evitar que alguien te la registre antes, ¿no? Fundamentalmente. En cambio, el derecho de autor, que es el registro de software o el registro de imágenes, o si estás haciendo un juego, puedes registrar el juego como audiovisual o los personajes del juego o similares, se registra por derecho de autor. El derecho de autor no existe por el registro. El registro lo que hace es darle fecha cierta, a diferencia de la marca donde existe el derecho por el registro. ¿Cuál es lo interesante del derecho de autor? Que tú lo registras en Perú, y si alguien intenta hacer algo igual, te copia en China, tú puedes ir con tu registro de Perú, que tiene una fecha cierta, y te puedes oponer en China y puedes ganar. Son dos sistemas diferentes, el derecho de autor y el sistema de marcas y patentes. Un dato extra es que en el Perú las patentes, perdón, en el Perú el software no se patenta. El software es un derecho de autor, es como si escribieras algo. A diferencia de los sistemas anglosajones, como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, donde sí se puede patentar software, y además se pueden patentar, por ejemplo, el sistema o la idea del doble clic, porque el doble clic no se pudiera patentar en Perú. Porque en Perú tampoco se patenta software ni procesos de ese tipo. Esto es muy importante señalar. ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual? Tú puedes haber creado el programa antes de tener la empresa, o lo estás construyendo, y puedes registrar la marca antes, o registrar el nombre de dominio. Lo puedes registrar a tu nombre, y entonces tienes dos opciones. Cuando constituyes tu empresa, transfieres, lo vendes, o lo regalas, como quieras, a la empresa, tu propiedad intelectual, registrada tu nombre, o lo licencias. Es decir, creas un contrato para que la compañía tenga un uso exclusivo de este software, porque siempre te va a pertenecer. Eso va a hacer que la compañía, cada cierto tiempo, te pague un royalty, una regalía por lo que has creado. Lo otro es que esperes a la constitución de la empresa, y entonces la empresa es la que registra el software, la que registra la marca, y ahí lo que tienes es fundamentalmente que son ellos los dueños de las marcas y del software que puedas tener. Esto es en lo que es ambiente de propiedad intelectual. Entonces, ya tienes tu compañía armada, tienes tu personal, ya comenzaste a facturar, tienes tu programa, tu página web, lo que fuera ya en funcionamiento, y hay un elemento clave que debes de tener en consideración, que se llaman términos y condiciones. Lo que en las páginas web encontramos como aviso legal, como términos y condiciones, como notificación legal, como políticas de uso, en realidad es un contrato. Tú cuando entras a una página web o descargas una aplicación, ya esta aplicación tiene ciertos términos y condiciones, que el hecho mismo de entrar a la página, de bajar el archivo, de bajar la aplicación, ya está obligándote a ti a hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que muchas veces no leemos los términos y condiciones, porque son largos, porque están allá abajo, porque es hecho por abogados, y a veces se nos complica. Más se complica cuando incluso tienes que registrarte. Normalmente cuando te registras, más allá de los términos y condiciones generales, existen términos y condiciones específicos por el registro que tú puedas hacer. En estos términos y condiciones te van a decir, ¿qué puedes hacer con la información? ¿Qué no puedes hacer con la información? ¿Qué va a pasar con tus datos personales? Porque esto es importante. Si estás en el Perú, el Perú tiene legislación de datos personales. No la tiene Estados Unidos, no la tienen otros países. Muchos países en América Latina sí la tienen, igual que en Europa. Esto significa que además te tienen que informar qué van a hacer con tus datos. Y si tú eres el que está creando la página, tienes que informar qué vas a hacer con los datos de las personas. Sé que quizás para otra sesión vamos a poder ver con más detalle el tema de protección de datos personales, pero es un tema relevante. Entonces, nuevamente, tienes tu empresa, ya sabes cuáles son tus accionistas, sacas tu RUC, ya puedes facturar, tienes tus empleados, les haces el contrato, los ha registrado en el Ministerio de Trabajo, tienes de salud, tienen su AFP, su compensación de tiempo de servicios, tienes tu propiedad intelectual claramente definida, y luego tienes aparte los temas de los términos y condiciones o políticas de uso, sean generales o sean específicas con las políticas de privacidad. En conjunto, todo esto es lo que ve un área legal. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Oye, voy a, quiero crear mi empresa, voy al centro Cofide. Bueno, ahí lo tienes, y la misma modelo de empresa para ti sirve para una panadería, para ti una empresa de tecnología o para una empresa de otra cosa. Claro, pero esas otras empresas no están pensando en que luego van a recibir inversionistas. Entonces, muchas veces los estatutos son muy básicos y no permiten que los inversionistas puedan entrar fácilmente. Oye, ¿puedo bajarme un contrato que alguien más tenía? Sí, pero claro, resulta siendo que tus empleados no están en el país, sino están en otros países, y les estás pagando de alguna manera por transferencia, incluso me pagas con bitcoins, qué sé yo. O están haciendo teletrabajo, tienen otras reglas especiales que una persona que fuera un obrero en una fábrica. Voy a hacer mis temas tributarios, pero resulta que la mayoría de las cosas que yo hago se exportan, se están yendo a otro país. Ah, pero ahí entonces ahí tengo que hacer retenciones tributarias especiales, o puedo demostrar que estoy haciendo exportación de servicios. O hay algunos países con doble tributación y otros que no. En el tema de propiedad intelectual, pues, registro de pronto la marca, pero no tengo el dominio. ¿Puedo recuperarlo o no puedo recuperarlo? O uno de los programadores no quiere darme la autorización porque no le puse en el contrato laboral la cláusula de propiedad intelectual, porque además los programadores tienen derechos sobre el software que están creando. O me voy al tema de protección de datos personales y no le informé a los usuarios, y de pronto un usuario viene y me dice, oye, pero tú has utilizado mis datos y mi autorización. Y entonces ahí se vuelve complicadísimo porque incluso puedes llevarte hasta una sanción pecuniaria que lo establece el Estado. Todo este tipo de cosas son aspectos legales que hay que considerar en el momento inicial, en el momento intermedio y en el momento final de, esperemos que no tengan final sus proyectos, pero tienen que tenerlo en toda la cadena, con proveedores, con clientes, con usuarios, con aliados estratégicos, gente que va a poner tu dinero. Y eso es un poco lo que nos lleva al tema específico de la charla de hoy, que es lo que se nomina el Shareholder Agreement o el SHA. El acuerdo de accionistas en realidad es un pacto privado que va más allá del estatuto de la compañía. El estatuto de la compañía va a establecerte las reglas para poderte iniciar en la compañía, para poder iniciar acciones. Pero el acuerdo de accionistas te permite establecer cuándo van a entrar rondas de inversión, cómo van a entrar los inversionistas, si los minoritarios van a tener derechos o no derechos, y qué derechos van a tener los minoritarios. Por ejemplo, si alguien va a vender sus acciones, si tienen derecho preferente, o si tienen derecho de arrastre o de retracto, si es que no quieren vender sus acciones, no quieren que la compañía se venda. Por ejemplo, si tú tienes un pacto de accionistas donde dice que una persona tiene una única acción, pero esta única acción puede impedir que se venda la compañía, es lo que se llama normalmente una acción de oro. Tiene una acción sobre un millón, pero si él no está de acuerdo, no se puede vender. No importa que otros no estén de acuerdo. Este tipo de cláusulas se coloca. También se coloca en el pacto de accionistas si va a haber distribución de acciones para empleados, por ejemplo, por sus buenos servicios. Oye, vamos a crear un pool, una piscina de acciones del 5%. Este 5% se va a entregar a los trabajadores cada cierto tiempo, por sus buenos actos y porque nos caen bien. Hay, por ejemplo, casos de compañías que porque alguien no tenía dinero para pagar, pues pagaron con las acciones. Bueno, ese tipo de cosas no se puede normalmente en un pacto de accionistas. O tiene cierto límite para poder regalar acciones, si quieres llamarle de alguna manera, al que te vino a pintar la pared, porque no tenías cómo pagarle con otra forma. ¿Hubo un caso en Facebook, creo, sobre eso? O no sé en qué empresa. Es un caso en Facebook. No tenían con qué pagarle al pintor de la pared y le pagaron con acciones. Y el tipo ahora es multimillonario cuando en realidad él era 500 dólares. Entonces, muchas veces al inicio, y nos han venido casos que nos dicen, oye, yo no tengo para pagarles a ustedes sus servicios legales, pero les doy 5% de mis acciones. Esto es un mal negocio. Es un mal negocio porque tú no sabes qué tan grande va a ser tu compañía. Y es un mal negocio para los abogados porque no sabemos si vamos a cobrar. Entonces, evidentemente, tener proveedores por acciones termina entrampándote luego si tu empresa va a crecer y tú no has clarificado qué vas a hacer con las acciones. Lo otro que pudieras haber hecho es tener acciones B y darles acciones que no importa, pues que las tengan, o acciones C. Tú puedes crear tantas divisiones de acciones como quieras. ¿Puedes aclarar un poco más ese tema de A, B? No me quedó tan claro. A, B y Guadalajara. La idea es que las empresas tienen acciones. En general se le llaman acciones ordinarias. Sin embargo, para facilitar que la empresa no, que los dueños, los accionistas fundadores, no pierdan a propiedad de la empresa, pero puedan permitir la inversión de dinero, o a su vez puedan entregarle acciones a empleados, se crean subtipos de acciones. Entonces, tengo las acciones A, que si quieres son las de los fundadores, que tienen un voto o tienen votaciones en las tomas de decisiones de la empresa. A ver. Las acciones B, que pueden valer igual o más, pero que lo que hacen es solamente para inversionistas. Si tú tienes acciones B, lo que tienes de preferencia es que vas a cobrar primero si hay utilidades. Se te va a pagar primero. Pero no tienes poder en la toma de decisiones de la empresa. Es decir, podemos tener 20% de A y 80% de B en el capital social, pero A va a ganar. Y A va a ser el dueño de la compañía y quien va a tomar las decisiones. Aunque el dueño en libros sea B, por la cantidad de dinero que tiene invertido. Y las acciones C normalmente se les da a los empleados, que es como bonos. No son como las de inversión, tampoco tienen poder de decisión, pero tienen acciones en la empresa. Valen lo mismo cuando se entra a una negociación o algo similar que pueda ser de utilidad para los que están involucrados en el tema. Algo más que se tiene que incluir en el pacto accionista es la salida. A lo mejor alguien se quiere salir. Entonces, ¿cómo se establecen los mecanismos de salida de una compañía? Eso también es tenerlo absolutamente claro dentro del sistema de un pacto de accionistas. También cuántas rondas de inversión, al cuánto tiempo. O cláusulas de no competencia. Nuevamente, si ya tenemos cláusulas de no competencia para los trabajadores, es también importante tener cláusulas de no competencia para otros accionistas. Dado que, por ejemplo, otros accionistas puedan, qué sé yo, le gustó la idea y pueden intentar armar una empresa similar. Entonces, no nos conviene, entonces lo que hacemos es evitar que esto ocurra, cerrándole la posibilidad con una cláusula de confidencialidad o una cláusula de no competencia dentro de los estatutos. En general, esto es una somera visión de lo que son aspectos legales para un hangout, perdón, para una compañía startup a través de este hangout. Ahí yo les he colocado un link en el chat, que luego supongo que se lo vas a mandar, donde hay algunas preguntas y respuestas para startups, pero hay muchísimas más. Entonces, lo importante es que ustedes comiencen a avanzar desarrollando su empresa y tienen que entender que a los abogados no les tienen que preguntar, oye, ¿puedo hacer esto? Tú, un abogado tiene que decir, mire, estoy haciendo esto, dime cómo es la mejor vía legal. Evidentemente, si es ilegal, un abogado te va a decir, es ilegal. Pero la idea básica es que el abogado no es quien va a hacer tu negocio. No le dejes al abogado que te diga qué tipo de empresa te va a hacer, cómo va a ser tu propiedad intelectual. Tiene que darte la gama de opciones que tú puedes hacer con la propiedad intelectual, licenciarla, licenciarla acá, afuera, venderla directamente, contratarla. O qué tipo de empresa te conviene, una SAC, una SA, o hacer una empresa individual. A lo mejor te conviene hacer una asociación, una organización civil, o no registrarla, o algo de alguna u otra forma. Para eso los abogados lo que tienen que darte son opciones y una asistencia en la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones finalmente tiene que venir de ustedes, porque son ustedes los que conocen de qué se trata tu compañía. Y eso es clave. Es clave entender que ahí está el core del negocio. El negocio no es decirle a los proveedores, al que hace el software, al que te da contabilidad, al que te da asesoría legal, hazme el negocio. Ellos siguen tu guía que tú debes de tener. Yo por aquí me quedo un rato, a ver qué preguntas hay. ¿Puedes también comentar algunas malas prácticas, de repente, por ejemplo, del tema este 50-50, que ya comentaste que no es tan buena idea? ¿Así como esas, de repente, algunas cosas que no deberían hacerse o ponerse en un pacto de socios? Mira, en realidad, por ejemplo, el 50-50 es un mal modelo porque nadie tiene la mayoría, y normalmente las empresas tienen problemas y no siempre continúan cuentos. También se ha dado al caso de que hay proyectos 50-50 que son eternos hasta que, y van muy bien, hasta que muere una de las personas y los herederos comienzan a pelearse el 50% y se vuelve un tole y tole. Es una buena política tener más, que alguien tenga la mayoría y que además, si alguien más puede tener la mayoría absoluta. Es otra buena política incluir siempre en los contratos con el personal cláusulas de confidencialidad, de no competencia y de propiedad intelectual. Tercero, es registrar siempre las marcas y todo lo que tenga a ver con propiedad intelectual a nombre de la compañía. Si bien a título individual sirve, eso es fundamentalmente cuando estás antes del armado de la compañía y las puedes licenciar. Esto ayuda muchísimo para poder hacer sobre todo buenas negociaciones con los inversionistas. Los inversionistas les va a interesar que tu compañía esté bien, que sea sólida, que tenga los números claros, pero que además la propiedad intelectual sea tuya. Mira, imagínate que tengas una compañía del cual el nombre dominio no le pertenece a la compañía y todo el proyecto está basado en esa página web y un día se va la persona dueña del nombre dominio y dice me voy, chau. Y perdiste, perdiste todo porque además legalmente nunca pediste el nombre dominio y nunca fue transferido. Estas son algunas reglas básicas. Y lo otro es siempre respetar al usuario, tener términos y condiciones claros, políticas de privacidad, políticas que te puedan servir para tomar asistencia hacia el ciudadano. Un detalle más, si vas a vender cosas, si las vas a vender en Perú, el precio de las cosas tiene que estar en soles. Y si la vas a colocar en dólares, tiene que tener una tasa referencial de cambio porque es obligatorio por mandato por defensa al consumidor. Ese es un tip básico. Arte, te voy pasando algunas preguntas que han hecho por Twitter. Uno es Charlie, arroba una vaca verde, nos está preguntando o no. ¿Qué repercusión hay si vendes un producto, este se hace conocido, pero alguien se apropia de la marca en la Sunarp? Entonces, como que no, o sea, estás vendiendo algo, no lo registraste y alguien como que te gana el registro de la marca. A ver, hay que diferenciar. Las marcas se registran en Indecopy. Indecopy, claro. En Sunarp registras el nombre de la compañía. De hecho, si alguien tiene la compañía Pepito Sack, nadie más puede tener Pepito Sack. Bloquea el sistema automáticamente. Pero, por ejemplo, tú puedes tener la marca Pepito en una categoría, de hecho hay 45 categorías, y pudieras tener Pepito en las 45 categorías y no son competencias necesariamente entre ellos. Con lo cual, tú puedes tener tu producto Pepito, alguien pudiera haberte registrado la marca Pepito, pero pudiera ser que haya una empresa Pepito. Es decir, puede haber tres elementos diferenciados que no necesariamente van a coincidir en el tipo de acción. Con lo cual es clave cuando vayas a sacar tu producto, verifiques el nombre de dominio e inicies el proceso de registro de marca. ¿Es importante registrar la marca? Sí, es importante registrar la marca. Oye, pero la marca demora de cuatro a seis meses, me cuesta 300 dólares que le tengo que pagar al Estado. Sí, pues, pero es el costo de tener una marca en exclusiva para ti. Es importante hacer búsquedas previas de marca. Está pasando ahorita una compañía que comenzó a hacer todos sus proyectos, salió adelante, avanzó, pero la marca que quería registrar podía tener problemas, hizo la búsqueda y dijo, no, no importa, igual sigo. Y ahora se está enfrentando de que no puede registrar la marca. Y eso va a ser un problema porque va a tener que cambiar de identidad y ya tiene todo creado hasta el momento y se le va a complicar muchísimo. Hay otra pregunta también de francozurita, arroba francozurita90, de azfútbol.com. ¿Cuáles son las formas societarias que podrían emitir acciones tipo B o tipo C? Todas. Todas pueden establecer acciones diferentes. Si me preguntan cuál es el mejor modelo para una startup, es lo que se denomina una SAC o SAC. ¿Por qué? Porque solamente la constitución requiere estar inscrita en registros públicos, pero la venta de acciones se puede hacer directamente por libros, lo cual es una ventaja sobre todo si es una compañía extranjera. Muchas compañías extranjeras en realidad lo que hacen es mandar a los abogados o que le constituyan la empresa localmente y compran la compañía porque se compra directamente en libros. Al comprarse en libros no han tenido que hacer todo el trámite de registro de poderes en Perú, pasar por registro público, que le puede pasar 30 a 45 días, que son pérdida de tiempo cuando lo que te interesa es entrar rápidamente al mercado. O sea, la clave, la recomendación es hacer una SAC. Hay este otro, Ronald Velázquez, arrobaervelázquez, está preguntando también sobre el pacto de socios. ¿Cómo una persona se puede, bueno, retirar del pacto de socios? Viendo que está vendiendo las acciones, ¿cuál es ese proceso de éxito, de salida que estás comentando? Sí, en realidad, en el pacto de socios debe decir cómo te vas a salir. Si no hay pacto de socios, tú pudieras vender tus acciones. Bueno, recuerden el caso del comercio ahorita, el comercio con E-Pensa. En E-Pensa alguien quería vender sus acciones, le dice al grupo La República, el grupo La República acepta, y lo que tienen que hacer estas personas por obligación es informarle al gerente para que el gerente le informe a los otros accionistas. Pero en este caso había lo que se llamaba derecho de preferencia. Significa que si alguno de los otros socios le interesa comprar tus acciones, las puede comprar antes que aquel que tú le estás ofertando, y al mismo precio. Ah, ya, ya. Con lo cual, los de La República ofertaron 100, imagínense, y dentro de los mismos accionistas, uno de los accionistas le pidió prestado al comercio, oye, préstame 100 para comprarle a esto, y dado que yo ya estoy adentro, tengo preferencia. Porque uno se quería salir, se quería salir de la venta y ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en el pacto de accionistas no aparece el sistema de salida, te comienzas a quedar entrampado. Si tú vas a entrar a una empresa, es clave que en tu pacto de accionistas tengas mecanismos de exit o de salida. ¿Cuáles son algunos ejemplos de, bueno, de mecanismos de salida? O sea, cómo, este... Un mecanismo de salida, por ejemplo, es que digas que después de tres años pueden venderse las acciones y que tras haber salido de la compañía no podrás hacer, invertir o estar en proyectos similares como accionista o funcionario, lo que fuera, en dos años. Con lo cual, tienes tres años de inversión segura, la empresa, y tienes dos años de no competencia. Esta es una forma de colocar una cláusula de salida. Otra forma de salida es decir, en cualquier momento o cualquiera se puede salir, pero las acciones no se las puede vender a un tercero, sino que se las tiene que vender a la compañía o al pool de acciones o al resto de accionistas. En realidad, todo esto son juegos que uno va creando con sus socios. Para, normalmente, por ejemplo, una cláusula de no se la puede vender a nadie más es bastante dura. Otro es, perfecto, se la puede vender a cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera no sea la competencia. O sea, resulta siendo que se la vende a la competencia, entonces la competencia entra a tu compañía. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones para evitar de que no terminen perjudicándote a la larga, ¿no? Y un poco también relacionado, de repente, a las aceleradoras o las incubadoras, ¿cuál es el, ahí se, supongo que te obligan a firmar un pacto de socios, no sé, por ejemplo, o Guaira o algunas incubadoras, ¿cómo funciona ahí el pacto de socios? En realidad, Guaira no te obliga a tener pacto de socios. Guaira te obliga a tener, en realidad, un acuerdo previo para que te financien. Es un incubador, es un esquema distinto. Las incubadoras normalmente hacen acuerdos previos, que más que pacto de socios son acuerdos de cómo te voy a dar el dinero. Es parecido a lo que hace Fincito, parecido a lo que hace Estara Perú. Los pactos de socios normalmente van a ser con los que ya son tus socios. En el caso de Papaya, por ejemplo, el pacto de socios se hizo después de que habían salido de Guaira, después de que había acabado el plazo con Guaira, y Guaira fue uno de los que firmó el pacto de socios, pero fue posterior al momento de establecer. Hay también otra pregunta, bueno, de si es que, bueno, conoces o ya hay normas o lo que estén como que dirigidas a facilitar el emprendimiento tecnológico. O sea, ¿qué tanto se está avanzando a nivel de nuevas leyes que estén orientadas específicamente a emprendimientos de tecnología? No hay leyes específicas para eso. Sin embargo, hay ciertas iniciativas como Estara Perú en el Minicetour. Hay toda una visión nueva que se está tratando de implementar a ese nivel para fomentar el emprendedurismo. En el nivel de Indecopy se han flexibilizado los sistemas de registro de marca, de patente, de derecho a autor, para que sea más sencillo. Y con eso ganar tiempo y con la ganada de tiempo, pues, va a ser más ágil el mercado. Igual que la transferencia de marcas o los acuerdos de coexistencia y similares. Pero, propiamente dicho, no hay leyes que fomenten el emprendedurismo. No todavía. Debería haber... El problema es que no necesariamente nuestro parlamento es exactamente lo que queremos. ¿Qué es lo que se puede hacer con los datos de los usuarios? Puedes hacer... En realidad es un poco más complejo, ¿no? Puedes hacer lo que no está impedido por ley. Lo que te dice la ley lo tienes que hacer. Sin embargo, yo les recomiendo que lean un manual que hemos creado sobre datos personales, que es de libre acceso, igual que otros manuales. Estoy copiando aquí el link. Ya. Aquí van a encontrar varios manuales que les van a servir. Porque, en realidad, el tema de protección de datos es un tema complejo. Y depende mucho de qué te ha autorizado el usuario a recolectar. Pero, además, hay datos que puedes recolectar libremente. Hay datos que tienes que transferir. Hay datos que no puedes transferir nunca. Hay datos que no puedes pedir nunca. Y sí, bueno, entiendo que vamos a tener en algún otro momento un handout dedicado al tema. Pero sí les recomiendo que revisen en este link. Hay el... Sobre todo, me parece que es el manual 10, que es sobre protección de datos personales, que te da una visión bastante actualizada de qué está ocurriendo, ¿no? Ya, pues, listo, Erika. ¿Alguna recomendación final, como abogado, de repente, a todos los que están ahorita, en este momento, o teniendo una idea de emprendimiento, ya comenzando sus emprendimientos desde el punto de vista legal? ¿Alguna recomendación final a los emprendedores? Mira, la principal recomendación es que se equivoquen, o sea, que no se queden por no intentar. El mundo legal es bastante complejo, pero también hay abogados que lo que te ayudan es fundamentalmente a desarrollar tus ideas. Nosotros como equipo nos dedicamos fundamentalmente a eso, a hacer... Normalmente a nosotros nos mandan los casos más extraños, porque nos dicen, oigan, ustedes que les encuentran la vuelta a la ley para ver cómo pueden hacer estos proyectos medio locos, son de las cosas que vemos, porque estamos en el medio de innovación. Y siempre la innovación va a ir más adelante que el derecho. Entonces, lo que nos toca a nosotros es ayudarles a evitar... a minorizar los impactos que puedan tener. Entonces, la recomendación básica es, equivóquense, échense al agua, hay mucho por hacer, hay mucho por delante, y allí en el camino van a comenzar a desarrollar opciones y mecanismos que les van a ser útiles para ustedes y para... Además, ninguna de esas terminan ayudando al desarrollo de las normas propias. Segundo, creen redes, pregúntense entre ustedes, oye, ¿qué hiciste en tal caso? Ah, no, mira, me pasó tal cosa, yo lo resolví de esta manera. Busquen manuales, los manuales que nosotros tenemos, igual que la información que compartimos en Twitter, es de libre acceso, divulguenla, compártanla, háganlo ustedes, citen la fuente, no se olviden, también hay que citar las fuentes. Y el tercero, que es una recomendación básica, es la innovación no depende de las leyes en sí, depende de la creatividad humana. Y la creatividad humana no tiene límite, entonces si ustedes se van a colocar límites por temas normativos que sean estrictamente los necesarios por leyes. O sea, si la ley dice que no puedes hacer explosivos, no puedes hacer explosivos. Pero si la ley no te impide a crear cosas, puedes crear tantas cosas como tú desees crearla. Entonces, foco, hay todas las opciones que ustedes quieran crear. Importante, nada, si quieren síganme en Twitter, les repito, el mío es arroba coyote gris, yo les voy a responder lo que pueda, igual la gente de mi equipo, escriban a arroba IALAB en Twitter, y también nosotros estamos para responderles, sigan la cuenta del estudio, hay mucha información que tenemos ahí compartida. en la página web nuestra igual publicamos un montón de información en diversas fuentes, diversas redes, y nada, para adelante. De ustedes es este mundo de internet, pero tienen que hacerlo. Si no avanzan porque dicen, no, es que el abogado me ha dicho, no, busquen hasta que puedan, y sigan creando, sigan creando, y sigan creando. Ya, pues, Eric, nada, muchas gracias por compartir con nosotros, igual ya están las cuentas ahí de eric, arroba coyote gris, arroba IALOW, y nada, gracias por compartir toda la información ahí en los handbooks, ahí todo lo que estás compartiendo, tanto en tu site como ahí en las cuentas, y nada, estamos ya en un mes, más o menos, ahí hemos quedado para hacer de repente en la medida de lo posible un hangout, bueno, ya un poquito más especializado de repente, y nada, gracias por aceptar la invitación, y bueno, ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Nada, un gusto, cuídense, chao. Adiós, chao.